Hoy te enseño a preparar este maravilloso roll de verdura Una idea de cena saludable, muy sencilla de preparar Picaremos la verdura, añadiremos un par de huevos, especias Y cuando tengamos la masa la extenderemos bien finita y la meteremos al horno Le daremos la vuelta con este truquito y rellenaremos al gusto Tan sencillo como usar queso de untar y el mejor jamón serrano de reserva de argar Enrollaremos y cuando esté así tal cual decoraremos y estará listo para comer en frío o en caliente ¡Voilá!